Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con su pálido reflejo Juntas horas de dolor Y aunque no quise el retraso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle, donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el volón, mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver